Se acaba de deteriorar el asfalto aquí en el entre segundo y tercer anillo de la San Aurelio se acaba de caer un hombre de una motocicleta, se lo llevaron a una clínica ya parece que fue a causa de este camión pesado que pasó por este lugar ya esto ocasionó así que para que le puedan dar solución lo antes posible porque obviamente que es un peligro